¿A ti te pasó que te aplaudieron como en la aduana o una cosa así? Sí. ¿A ti te pasó? A mí me pasó. Yo esa historia la encontré increíble. Sí, sí. O sea, esa costumbre... Es que llevaba un objeto metálico en una maleta de arrastre. Ya te había ganado el oso de plata. Sí, y yo me fui con una maleta de arrastre, entonces me tuvieron que acompañar la gente del festival. Claro, no va por carga, y va con equipaje de mano. Claro, entonces, y la gente del festival me dijo, no puedes meterla abajo, no puedes. Tienes que llevarla arriba porque es un premio, te lo van a quitar, te lo van a robar. No es de plata, pero estaba bañada en plata. Y el oso de Berlín para el escándalo. Para el escándalo. Y luego yo llevaba algunas cosas que eran mías, que eran de valor, que no las iba a tirar por abajo. Entonces, arrastro y me acompañan del festival al canter y explican qué sé yo, y me dan un papelito. No me acuerdo muy bien, me dan como un permiso para que yo pueda llevar esto y revisan. Pero igual hay que pasar... El detector de metales, claro. Entonces, cuando tiro la maleta... El escáner. Claro. Yo, debo un paréntesis, yo había dormido exactamente una hora. Zombie. Zombie. O sea, una fiesta después que habíamos tenido... Me imagino. En un lugar en Berlín increíble, con unos DJ increíbles, bailamos toda la noche. Pero era que no. No, claro. Y yo me fui a acostar, me fui al hotel porque tenía que tomarme el avión. Pero si no, me quedaba... ¿No era este ese momento? ¿Qué es esto? Ah, es el estreno. No el momento del premio. De Gloria, estreno de Gloria, ya. Pero todo esto se fue acumulando. Yo por eso creo que lo que hay que contar de la aduana, o del paso ahí en el counter, tiene que ir con esto, que fueron a participar, le fue bien. Sí. Te reconocen, te entregan el premio a la mejor actriz. Se va acumulando como esta sensación, mira. ¿Te lo esperaba ahí? No, nada. ¿En serio? Sobrepasada. Y además le ganaste a Catherine Deneuve. Sí. Caramba. Yo cuando vi que no estaba, sabía que no se lo había ganado a ella. Yo vi la película después, está extraordinaria. ¿La de Catherine Deneuve? Ahí ya no sé, estoy cachando que no ganan el premio. No, no van. Le avisan. ¿A ti te avisaron? No. A mí no me avisaron. Yo volví a Berlín porque pensé que se lo ganaba Sebastián. ¿Como dirección? No. Ya, pero espéte, lo ganaste. La emoción debe ser una cosa descriptible. No, es que está así. Como el Volpi de la Gloria Munch. No lo podía creer. Yo estaba para cuando se ganó el Volpi, me la encontré en la calle. ¿En Venecia también? En Venecia. Ay, cargado bien. Me la encontré en la calle el mismo día. Qué buena. Se lo ganó después, en la noche. Y yo estaba ahí. Sí, pero ella le hicieron devolverse. Le hicieron devolverse. Se había ido en la mañana. Me la encontré en la mañana, me acuerdo muy bien. Se había ido. Le consiguieron alta ropa. Sí. Y bueno, a ti no te pasó eso, pero te sorprendiste porque en el fondo gané y no estaban tus planes. Yo me devolví. Yo me había ido. Qué buena foto, perdóname de esa foto. Es muy buena. Winner total. Y mina, totalmente mina. ¿Qué es la raja esto? Escucho que dice aquí, claro, los reconocimientos a veces nos dicen, sirven para que no se devuelven los papeles. Pero el oso, el línea, es otra cosa. Ya, pues lo que te decía, entonces llegaste a la aduana, está ahí pasando, te escanean en la maleta. Estoy pasando, eso, estoy pasando y ven, él pasa en la maleta y ven esto, dice señora, y llaman a unos guardias alemanes. Entonces llegan los dos, tres personas, me acuerdo muy bien, yo con un hachazo así importante. Entonces yo así como me apagaba, digo, y se me olvidó el inglés, entonces empecé a decir como, look, de oso, is there, de oso is there. Y yo, pero con un inglés, pero así de hachazo y me trataban, y de repente abren y yo tenía el oso metido adentro de lo que venía, que era como una caja especial, ¿no? Entonces la voy destapando y los guardias se echan un poco para atrás, inclusive, ¿me entiendes? Le dije, no, no, si es el oso de Berlín, el oso de plata, Silver Bear, Silver Bear. Y todo el mundo dice Silver Bear y lo saco. Ah, dice la alemana, dicen en alemán, la Starsteller, no me acuerdo lo que dicen. Ella es la que ganó el oso de plata, dicen en alemán y todo el mundo. Y lo levanté, y lo levanté así. ¡Qué buen momento! Y giré como estaba todavía, giré con el osito en la mano y todo el mundo. Ah, pero qué buena onda los alemanes, porque para ellos, o sea, ellos saben perfectamente lo que te habían regalado. Yo creo que hoy día eso ya no, ni en broma, con todo lo que pasa, con todo lo que nos ha pasado. Ah, claro. O sea, cada vez ya más complicado, yo creo, ¿no? No sé. Pero qué loco que recibe aplausos en un teatro, no sé, pero que te aplaudan embarcando en el avión. Después en el avión, en el avión. ¿En el avión de nuevo? Sí, porque ese fue un avión que tomé hasta París, y en París... ¿Para Santiago? No, ese fue un avión que tomé hasta Italia y me fui con mi familia. Y después, a la vuelta, cuando termino el viaje a Italia, o estábamos viajando con mi familia, nos tomamos un avión a París, y en París tomábamos el avión de vuelta a Chile. Y era un avión de puros chilenos. París que, imagínate, y me subo al avión y la gente así, pero... ¡Qué buena! Sí, súper bonito.